Vamos a hablar con esta bebita. ¿Cuántos años tienes tú, mi amor? Hable otra vez. ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo te llaman? Yuliex. ¿Y tu mamá cómo se llama? ¿Y tu mamá va a la iglesia? ¿Y tú vas a la iglesia? ¿Le cantas a Dios? ¿Algún pastor conoce a esta niña? No. ¿Alguien conoce a esta niña? ¿Ustedes la conocen? ¿Usted la conoce? ¿Va a la iglesia usted? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Usted va a la iglesia? ¿Tiempo? Congregándose. Póngase por aquí, más al frentecito, por aquí, para que vea lo que Dios va a hacer. Y se fortaleza en la fe. ¿Quién más? ¿Algún vecino que conozca a esta niña? ¿Alguna persona que la conozca? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Aquí está esta rodilla? ¿Y dónde está esta? ¿Cómo se puede ver? La familia. Aquí está la rodilla. Esta rodilla debería estar aquí. Mira dónde está esta. ¿Cómo se ve? En la pantalla. allá. Es mucho. Le colocaron una contra aquí. La voy a destruir. Esta contra no tiene poder. Poder tiene papi. Y yo creo que papá puede operarla. Así como va a operarlos a ustedes. ¿Lo creen? Y estas señales seguirán a los que creen en Jesús. Padre Señor, yo lo creo. Yo lo creo. Yo lo creo. Padre. 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 Oh, sí, Señor. Padre. Que suceda, mi rey. Oh, Señor. Padre. Señor. Papá. Papá Portucheras una vez más. Oh, sí, Señor, gracias. Ahí viene. ¡Shh! ¡Gogiorno, Dios! ¡Gogiorno! ¡Gogiorno! ¡Gogiorno, Dios! ¡Gogiorno, Dios! ¡Gogiorno! ¡Gloria! 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 ¡Impresionante! ¡Impresionante! Señor, Mami ¡Feliz! ¡Mami, ponle pie! ¡Mami, ponle pie! ¡Puérate aquí! ¡¿Quién lo hizo eso?! ¡¿Quién lo hizo eso?! ¿Cómo te sientes? ¿Quién hace esto? ¡Tieo! ¿Quién hace esto? ¡Ven! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!